Buenas tardes mis amores, bienvenido a un video mas de Bonifruit. En esta ocasión les voy a enseñar como preparar una bebida muy eficaz para suspender una diarrea con solo dos ingredientes. Venga, compáñame. Los ingredientes que vamos a utilizar en estas tomas es vinagre de frutas, muy fácil de conseguir. Nuestra mundialmente conocida Coca-Cola, solo dos ingredientes. En este caso o en cualquier envase que usted tenga disponible, usted va a agregar un poco de vinagre, de frutas, la misma cantidad de Coca-Cola. Si se ve en la necesidad de necesitar esta bebida, hágala, no se arrepentirás. Si te gustó nuestro video, no olvides darle tu like, compartirlo y suscribirte para que siga disfrutando de nuestro contenido variado. Hasta la próxima.